Llegó, 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 llegó Llegó la mujer del futuro Bravo, bravo Mujeres, qué emoción, qué alegría Qué bien, qué bueno Qué bueno estar aquí Día número 38 Mujeres, ya estamos en el día número 38 Del reto de 45 días con María Imelda Con la mujer del futuro Bravo Buscar la conciencia en el cerebro Es como mirar a la radio en busca de un locutor ¿Cómo te parece? En este reto de la conciencia cuántica Para crear tu nuevo futuro Hemos trabajado, la verdad hemos trabajado mucho Con la conciencia Hemos hecho un excelente trabajo Hemos aprendido muchísimo acerca de la conciencia Y les cuento que el reto Hoy es el día número 38 Por lo tanto, el reto está próximo a terminarse Y me gustaría saber qué tema te gustaría que tratáramos A ver, ¿te gustaría aprender a romper maldiciones generacionales en el amor? Porque yo veo que a ustedes como que les gusta ese tema del amor Yo las veo a ustedes muy interesadas Yo veo que aquí casi todas tienen problemas de amor Andan con muchos problemas de amor Entonces, no sé, ¿qué tal les parece el próximo reto? Hablar de cómo romper maldiciones generacionales en el amor Porque eso es lo que más te atormenta a ti Dime la verdad Dime la verdad ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Bueno, entonces la pregunta es ¿Quiénes van a estar acá en este espectacular reto? Vamos a ver quiénes van a asistir a este reto Me dices ¿Quiénes van a comenzar el nuevo reto? Yo voy a comenzar el nuevo reto ¿Quiénes van a empezar conmigo este nuevo reto? Y me gustaría llamarlo ¿Te gustaría aprender a romper maldiciones generacionales? Sí, no Tú me dices Tú me dirás, mujer Bueno, mujeres Ay, no me diga que esto no está No, no, no Pero ¿por qué? Perdón, muchachas Qué pena, qué pena con ustedes Yo quisiera tener perfección en mi vida Pero la vida no tiene nada de perfecta Entonces Actualmente cerra la sección Qué raro Discúlpenme un momento Que es que no sé qué le pasó a esta señal No Tengo desactivado Qué pena con ustedes Apagar Reiniciar Reiniciar No tengo WhatsApp Por lo tanto No puedo ponerlo en el grupo Pero bueno Ay, me dio una cosa Bueno, mujeres Vamos a leer Vamos a leer Dijimos Mujeres La intención ¿Cuál es tu intención? Mira, la intención es Yo sí quiero romper maldiciones generacionales En el amor Porque veo que una de las cosas que más nos hace sufrir Es el amor Por el enamoramiento Por el otro Creemos que La vida está puesta en el otro Creemos que el otro es el que nos hace sufrir Y pues la verdad he estado estudiando un poco acerca del amor Porque veo que ustedes que tienen 30 años, 35 años, que son mujeres jóvenes Sufren por el amor como yo algún día sufrí Y veo que tenemos los mismos Tenemos los mismos programas Y la verdad sí me gustaría romper maldiciones generacionales en el amor Eso sí, creo que es importante, muchachas Denme un segundito que es que Buscar actualizar el código Haz clic para actualizar el código Es que no tengo WhatsApp en la computadora Y estoy compartiendo este link Ahora sí Mujeres del futuro, ¿cómo están? Sí me pueden saludar Qué rico que me saluden Ay, no Padre, mi amadísimo Señor Tanto que tengo que hacer Lea María Inmilda La conciencia Hay que mencionar además que la intención se alberga en el corazón Eso fue lo que hablamos nosotras ayer La intención se alberga en el corazón Tú eres una proyección de lo que crees en tu conciencia Entonces, tú estás sufriendo En este momento estás sufriendo por amor Estás sufriendo porque el otro te dejó por otra Porque el otro no te quiere Porque el otro Y veo que nos estamos enfocando mucho en el otro Cuando realmente tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos Entonces Tú eres una proyección de lo que crees en tu conciencia En resumen Comienzas a ser consciente si deseas obtener el paraíso en esta tierra Tu intención, mujer, es para el futuro Para crear una realidad donde tú te sientas feliz Donde tú te sientas en equilibrio Donde tú puedas vivir en armonía y en unidad Ese es un propósito, ese es un deseo Y yo sé que sí lo puedes lograr Porque tienes que estar presente Y tienes que estar atento a tu presente Con la finalidad de generar energía Y poder crear un colapso cuántico Ramona Hola Ramona, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Ok Entonces dijimos Tú eres un modelo energético Eres un cultivo de átomos y moléculas Tienes una inteligencia superior Eres programable Ayer vimos eso Tú eres programable Ese fue el video y el taller de ayer Te invito a que entres al blog Si no lo viste Aquí te voy a colocar el link Hola, ¿cómo estás? Ayer hicimos un programa Isadora Llegó Isadora Qué bueno Aquí tienes el blog El blog de ayer Muchachas, léanse ese blog Es muy interesante Saber que nosotros somos programables Desde pequeños Según las creencias e ideologías De nuestros padres Y eso determinó nuestro desarrollo En la vida Es posible Cambiarlo de forma consciente Eres programable Con tecnología cuántica Y puedes transformar tu presente Para transformar el futuro De tus sueños Mujer Tú puedes volver a soñar Tú puedes romper maldiciones Generacionales En el amor Es que yo sé que sí lo vamos a hacer Yo sé que vas a dejar de sufrir Por ese hombre que ya no te ama Porque es que Muchachas Ustedes supieran toda la información Que estoy aprendiendo Nosotros somos una computadora humana Somos una computadora humana Y tenemos que entender eso Somos programables Esto es un software El título El título de hoy Me gusta Porque Porque Hola Ana ¿Cómo estás? El título de hoy Me gusta ¿Y cuál es el título de hoy? Se me olvidó Ay muchachas ¿Cuál es el título? No la encuentro Ay Ya, ya sé Buscar la conciencia en el cerebro Es como mirar la radio En busca de un locutor Ya, 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 ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Buscar la conciencia En el cerebro Es como mirar La radio En busca del locutor Bueno Ese es el tema de hoy Vea muchachas Vea Ana Le voy a decir una cosa Usted es una computadora Nosotros somos una computadora Yo soy una computadora Somos una computadora humana Somos como un animalito Somos animales humanos ¿En serio? ¿Usted es un animal humano? Sí Y también parecidas a una computadora Somos programables Todo depende de la información Que le entremos a este software El cerebro Es un recipiente Como lo es una radio ¿Ok? Vamos a ponerlo con otro ejemplo Recuerda que nuestro cerebro Entiende por metáforas Entiende por ejemplos Y nosotras somos como una radio Yo soy una radio ¿Ok? Esta radio El cerebro Es la radio Pero la conciencia Es otra cosa Yo soy un recipiente Perdón Muchachas, discúlpenme Yo soy un recipiente Yo soy un recipiente Yo soy como una computadora La computadora es un equipo Este celular es un equipo Pero este celular tiene un software Tiene una conciencia Tiene un programa Y entonces Buscar la conciencia En el cerebro Es como mirar a la radio En busca de un locutor Usted no ve el programa Pero sabe Que en el teléfono Hay una información Así es usted Usted Tiene una conciencia Que se alberga En el cerebro Pero usted la puede cambiar Y la puede programar Porque dijimos Que nosotros somos programables Nosotros tenemos Una tecnología cuántica Entonces Nosotros podemos cambiar Ese software Usted quiere cambiar Ese software De verdad Ana Usted quiere romper Maldiciones generacionales En el amor Porque yo he notado Que todas estamos sufriendo Yo ya no sufro por eso Gracias a Dios Alabado sea el Señor Cristo me ama Dios está conmigo Y toda su santa iglesia Bendíceme Señor Cúbreme con tu sangre Llélame de ti Porque yo ya Estoy curada Con el amor Porque es más A la edad De los 54 años Ya dejamos Y liberamos Menos dopamina Ya la dopamina Que se genera A los 20 Ya no es la misma De los 54 Ya no tenemos Tanta liberación De estrógenos Y entonces Nosotras ya somos Unas mujeres más Más calmaditas Y he notado que sí Pero tú que apenas Estás empezando a vivir Que tienes tantos sueños Me gustaría Que pudieras entender Que no tienes que sufrir Tanto por amor Porque el amor Por el humano Como tal Lo podemos cambiar Si quiero cambiar El software No solo con el amor Sino con los programas Si de hecho Ay Gracias Isadora No solo con el amor Que valga la aclaración Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Dijimos ayer Poniendo atención En el presente Con la finalidad De generar Energía Para alcanzar El propósito Eterno De Dios Mira Métete en la cabeza Esto es un nuevo software Y a mí me conviene Óigame Óigame Le estoy diciendo A mí me conviene Enamorarme de Dios Pero así Ni Ni Vea Hasta el ojito Me hace así Chica 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 El único amor Verdadero Es el que yo pueda Sentir por Dios Porque Dios me ama Yo lo sé Yo soy su hija Soy su elegida Entonces Como yo soy Y como tú Ana Y como tú Isadora Eres un cultivo Nosotros dentro de esta carne Somos átomos Somos moléculas Y nosotros tenemos Una inteligencia superior Y está conforme Al propósito eterno Es que me encanta esa palabra Al propósito eterno Que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor En quien tenemos seguridad Y al sexo Con confianza Por medio de la fe Muchachas Lo que tenemos Que trabajar Es la fe Lo que tenemos Cómo rompo Maldiciones generacionales Naciendo de nuevo En Cristo Y no le estoy hablando De una religión Porque yo no tengo Ninguna No estoy hablando De que vaya a la iglesia A, B, C, D Yo ni soy pastora Tampoco Por favor Tampoco soy pastora Simplemente Me gusta Investigar Me gusta leer Me gusta aprender Y me gusta compartir Lo que yo he aprendido Y lo que yo conozco Pero no estoy hablando De una religión especial Estoy hablando De una relación Personal Con Dios No estoy hablando De intermediarios Estoy hablando De una relación De aquí Para arriba Con Dios Yo soy Yo soy Yo soy La verdad Yo soy El alfa Y el omega Yo soy El principio Y el fin Yo soy Y el único camino Para llegar a Dios Es a través de mí No de mí Sino De usted Ana O sea Usted no necesita Tener intermediarios Usted Con usted misma De usted misma Para Dios Dios es una forma De vida Él no es una religión Por favor Quiero que no entiendan Y que no No quiero Que malinterpreten Esta conversación Que estoy teniendo Yo quiero Que usted Tenga una relación Personalizada Con Dios No intermediarios Yo no soy Intermediaria Yo quiero Que usted La tenga Directamente Con Él Y le quiero Enseñar Como yo La tengo Con Él Yo le quiero Enseñar Como yo Lo he logrado Y tener Esa seguridad Y tener Esa confianza En que Dios Nos soluciona Los problemas Yo cambio La percepción Y Dios Hará milagros En mi vida Yo los vivo Y yo vivo En el eterno milagro Oiga Escúcheme Escúcheme Lo que le estoy diciendo Que es que esto Es muy importante Yo vivo Y lo voy a escribir Acá Yo vivo Yo Soy La verdad Y la vida Dígaselo Usted Isadora Dígaselo Usted Ana Yo soy La verdad Y la vida Yo soy El alfa Y el omega Yo soy Yo soy El alfa Y el omega Yo soy El principio Y el fin Y yo voy a entrar Una nueva Conciencia A mi cerebro Yo voy a entrar Buscar la conciencia En el cerebro Es como mirar La radio En busca De un locutor Entonces yo soy Un recipiente Y este recipiente Va a tener Un nuevo software Y este nuevo software Lo voy a tener Con la información Que a mi me encanta Me fascina Que ya sé Y tengo una información Es un software Es una información ¿Por qué? Porque en la escuela No me lo enseñaron Porque en la iglesia Que iba No me gustó Como me lo enseñaron Porque me metieron Como cucarachas En la cabeza Y ahora Yo quiero Rediseñar La información Y entonces Yo soy El alfa y el omega Yo soy La verdad Yo soy El principio Y el fin Y yo soy La única Que puede conectar Con Dios Yo Soy la única Que puede conectar Con Dios Pero usted Se lo tiene que decir A usted misma Usted no tiene que ir Donde nadie Para que le conecte Con Dios Si Dios Está directo Con usted Cuando usted Usted tiene conciencia Cuando usted entiende Que usted es ese recipiente Donde usted tiene Esa conexión directa Con Dios Aquí no hay intermediarios La única Que tiene la conexión Es usted Y me encanta Me encanta Cuando yo entendí Eso Y yo dije Ah, tan bacano Tan bacano Yo tener esa conexión Directa Entonces Como yo soy Un cultivo energético De átomos Y de moléculas Y tengo también Una inteligencia superior Porque estaba Inclusive Les cuento Que estoy estudiando Hasta Antropología Me puse a leer Libros de antropología Y me puse A entender Cómo los hombres Hemos evolucionado Y cómo hemos ido Evolucionando Y sabe Que nos hace Diferente A los animales Nosotros somos Animales humanos Y lo único Que nos hace Diferente A los animales Es la conciencia Es la conciencia Y cuando yo Tengo una conciencia De que existe Un Dios Hermoso Divino Precioso Y que yo me puedo Conectar Directamente Con Él Y que no necesito Intermediarios Y que yo puedo Elegir Nacer de nuevo En el espíritu Y que yo puedo Tener Ese propósito Eterno Entonces Yo entiendo Que mi modelo De energía A partir de hoy Mi cerebro Es un ordenador Y que la conciencia No es algo material Que yo pueda Tocar Y palpar Pero yo sé Que si existe Esa conciencia Y que a esa conciencia Yo me voy a conectar Que yo voy a conectar Y voy a entrar A esa conciencia No es física Porque Dios No es físico Dios Hablábamos ayer Mira Quiero Quiero que hablemos Esto hoy Mira Dios es Omnipotente Dios es Omnis Omnis Siente Y Dios Es Omnipresente Él existe En todos Los tiempos Pasado Presente Y futuro Él todo Lo sabe Él todo Lo ve Dios Te hizo Ana Y te hizo A ti Esadora Y me hizo A mí Con un propósito Nosotras Tenemos un propósito Y cuando Nosotras Encontramos Ese propósito En la vida Vamos a sentirnos Felices Vamos a sentirnos Contentas Nosotros No podemos Materializar Todo Nosotros Solamente Materializamos Una cosa A la vez Y cuando Yo entendí Que mi propósito Como mujer Era ser esposa Ser mamá De Santiago Ser escritora Ser ama De casa Ya dejé Todas las otras Infinitas Posibilidades Las Como que las puse A un lado Y en este presente Voy a vivir Y voy a disfrutar Mi rol Mi función Lo que pasa Es que A veces Queremos tantas Cosas Pero No entendemos Que solamente Podemos materializar Una sola Usted puede ser Mil cosas Pero solamente Puede materializar Una sola Y entonces Sentirse Feliz Por lo que usted Ya es En este momento Y tener Ese modelo Energético Tener Esa Esa luz Y vivir Como Cuando uno Se levanta Y decir Que rico Que alegría Y sentirse Contento Porque usted Hizo su mejor Papel Usted Desempeño Su mejor Labor Pero eso No se lo va A decir Nadie Eso se lo Tiene que decir Usted Y decir Ay que rico Me gusta Me gusta Ser Ser lo que Soy En este momento Amo mi programa Me encanta Este programa Es el programa Más De Romoso Más Maravilloso Más Divino Que yo he podido Mirar Ay me gusta Este libro Me gusta Saber que Dios Es omnipotente Omnisipiente Y omnipresente Él está En todos los tiempos Presente Pasado Y futuro Está en todas Partes Todo lo ve Todo Dios me hizo Con un propósito Y Dios me hizo Con un plan divino Y me encanta Saber Que lo que yo estoy Haciendo En este preciso Instante Está dentro Del plan divino De Dios Y me siento Tan contenta Y me siento Tan feliz Y me siento Claro Y entonces Como me siento Tan feliz Mi energía Cambia Y entonces Yo me la creo Y entonces En este preciso Momento En este instante En este presente Estoy generando Bioquímicos De Ay Se me hace Agua la boca De satisfacción De De plenitud De gozo De alegría Y yo sé Que yo no estoy sola Y yo sé Que yo soy Parte De un plan divino Y eso me hace Sentir Muy Muy contenta Y me hace sentir Muy Muy bien Y entonces Yo en este momento Estoy transformando Mi energía Y estoy teniendo Conciencia Y sé Que la conciencia No la puedo buscar Físicamente No existe Físicamente No busque el locutor Busca la conciencia En el cerebro Es como mirar A la radio En busca de un locutor No tengo que buscar La física Muéstrame la conciencia No, no, no No te la puedo mostrar ¿Cómo te muestro? Pues ¿Cómo te muestro esto? No, no te lo puedo mostrar Pero yo sé que existe Si yo fuera hija de Dios Él no me dejaría sufrir Lo que estoy sufriendo Ay, tan hermosa María Qué mojura Me encanta lo que escribiste Me gusta Me gusta mucho Lo que escribiste Porque Ser hija de Dios Es una elección Ser hija de Dios Es una elección Y solamente tú Lo puedes decidir Nadie más Lo puede decidir Entonces Si tú crees Que no eres hija de Dios No eres hija de Dios Porque es una elección Ser hija de Dios Es una elección Si tú crees Que no eres hija de Dios Entonces ¿De quién eres hija? Eres hija De las tinieblas Porque Yo sí le creo a Dios Y yo elijo Nacer Todos los días En el Espíritu Santo De Dios Entonces Primero María Gracias por escribir eso Gracias por decir Que estás sufriendo Gracias Por estar aquí Porque precisamente No estás aquí Por casualidad Las casualidades No existen Existen las sincronicidades Y los planes divinos De Dios Siempre nos están Atrayendo Y el estar aquí Escribiendo Es también obra de Dios Y no lo sabes Porque él a veces Funciona de esa manera Y no lo entendemos Y sabes Por qué estás sufriendo Como estás sufriendo Para que tú puedas Buscarlo Porque en la única En lo único Que yo he encontrado Que no sufro Es cuando estoy Cuando estoy En búsqueda Y cuando elijo Ser hija de Dios Porque El reino de Dios No es comida No es bebida Sino que es justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Eso Eso es El reino de Dios El reino de Dios No es la comida El reino de Dios No es la ropa El reino de Dios No son las cosas materiales El reino de Dios Es sentir gozo En el Espíritu Es sentirse En el agradecimiento Y es una sensación Tan linda María Que yo te invito De verdad De verdad Te invito A que tengas Esa elección Ya sabes Que la conciencia No la puedes buscar No me preguntes Si dónde está Dios No No preguntes eso Porque Buscar la conciencia En el cerebro Es como mirar a la radio En busca de un locutor No preguntes Si dónde está el locutor Estás escuchando la radio Sí o no Dónde está el internet A verlo Dónde está El internet existe Mírame Yo estoy hablando Mira Yo O al menos Yo creo que estoy viva Eso pienso Y si te mueres Ah bueno Me muero en la carne Porque la que sufre El que sufre Es la carne Pero cuando tú naces En el Espíritu Ya no sufres más Y es eso Ese es algo tan bonito Es algo tan hermoso Pero es una elección Es una elección María Tú lo puedes decidir Todos somos creación de Dios Pero sólo aquellos Que le recibimos Y reconocemos a Jesús Como nuestro Salvador Somos llamados hijos de Dios Tú Esto es una decisión Exactamente Isadora Es una decisión Personal Y es una relación Directa con Él Yo no soy Ni siquiera Una intermediaria Ni siquiera Yo soy una intermediaria Porque la relación Tiene que ser Entre María Y Dios Entonces Dios te hizo María Con un propósito Y un plan divino Por lo tanto Si transformas Tu creencia Entonces María Yuris Reyes ¿Qué tienes que hacer? Tienes que transformar La creencia ¿Cuál es la creencia? Gracias por escribir Esa creencia Mira Crees que no eres Hija de Dios ¿Y sabes cómo se siente Una mujer que no es Hija de Dios? Se siente Hija de De las tinieblas Se siente Hija de la oscuridad Se siente Que está en el Perfecto Infierno O sea Tú En este momento Vives En el infierno ¿Y qué me separa A mí del cielo? Nada Una creencia No más ¿Qué me separa Del infierno? Una creencia Tú Eres hija de Dios Pero tú no lo crees Y tú no lo No lo reconoces Por lo tanto Estás En el perfecto infierno Estás en las tinieblas Y por eso Estás Sufriendo Pero si yo te digo María María Yuris Reyes Tú puedes elegir Mira Mira lo que dice acá Y te la voy a leer textual Porque todos vosotros Porque todos vosotros Que sois de la luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Lo dice en 1 Tesalonicenses 5 5 Yo lo creo Yo lo creo Y si yo lo creo Yo lo puedo ver Pero si usted No lo cree Y a mí me dijo Que todos nosotros Somos hijos de la luz Y yo lo quiero creer Y yo lo voy a creer Y yo quiero creerlo Es una decisión María Tú eres la única Que puede decidir Si crees O no crees Esa palabra Usted quiere Seguir viviendo En el infierno Usted quiere vivir Seguir sufriendo Como usted está Sufriendo En este momento Es una decisión María No No Hay un paso Diferente Se lo estoy leyendo Todos Porque todos Vosotros Sois de la luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Usted decide ¿Me cree o no me cree? ¿Me puede contestar? Usted es la única Que puede escribir Si creo O no creo Usted es la única Que puede decidir Si apaga O no apaga Este video Usted puede Es la única Que tiene acceso A esa información Entonces Tú puedes Elegir Salir de las tinieblas Tú puedes elegir Salir de la amargura Tú puedes salir De Puedes elegir Salir del miedo Del enojo Es una decisión ¿Me va a decir? O no me va O no me va a contestar Bueno Si no me contesta Ya decidiste Porque La única Que puede escribir Mira Por muchas Muchas ganas Que yo tenga De 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 Escribir Por ti No puedo Mira No puedo Mira No puedo Mis manos No pueden escribir Por ti ¿Quién puede escribir Por ti? Yo No puedo A ver Yo escribo Voy a escribir Por María Voy A escribir Por María Yujis Yujis Reyes Yujis No No pude escribir Mira Escribí Y no pude escribir No Voy a escribir Por María Espérate Aquí voy a hacerlo Voy Voy A escribir Por María Yujis Reyes Para que ella Para que ella Pare De sufrir Y Crea Que es Hija De Dios Y cambie Su Creencia Escribí Por ti Bravo Bravo Pregunta ¿Funciona? No funciona No funciona Mira Escribí Por ti Escribí Voy a escribir Por María Yujis Reyes Para que ella Pare De sufrir Y que ella Sea Hija De Dios Y cambie Su creencia Funciona María Funciona No funciona No funciona ¿Sabes por qué? Porque fui yo la que escribí Y la que tiene que escribir Es usted No más Aquí no hay intermediarios Entienda No hay intermediarios La única que tiene que escribir Eso Yo también Hija de Dios Ana Ya escribió Yo también Soy hija de Dios Somos elegidas Por Dios Por decisión Es que yo decido Nacer en el Espíritu Santo De Dios Hoy Yo lo decidí Pero yo no puedo decidir Por ti Es que Puedo escribir Veinte mil planas Yo Voy Yo voy A escribir Por María Yujis Por María Yujis Reyes Voy a escribir 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 Por María Yujis Reyes Y no voy a parar Hasta que María Escriba María Yujis Reyes Voy a escribir Por 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 María Yuyis 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 Reyes Ya me cansé Me cansé ¿Funciona escribir por otro? No No funciona Y el día que yo entendí Que yo no tengo la solución de los problemas De nadie Descansó en paz, señor Gracias, thank you Porque también se pesó encima Yo no tengo la solución para nadie Gracias, thank you Thank you Me cansé Mira, me cansé de escribir tu nombre Y tú no eres capaz de escribir Por ti Yo no puedo hacer nada Excepto que tú lo hagas por ti misma Mira, ya me cansé Es más, no terminé en la plana Me cansé de escribir por ti No funciona así Ya, no funciona así Entonces, es una elección Gracias, Ana Porque Ana ya Decidió Por ella Gracias Porque así funciona Entonces Puedes elegir Salir de las tinieblas Puedes elegir Salir de la amargura Puedes elegir salir del miedo Puedes reprogramarte Y hay un propósito eterno con Dios ¿Qué tal si yo te dijera? Uno misma decide exactamente Claro Y yo quiero que cada una sea libre Y que tenga ese libre albedrío De decidir Si lo puedes hacer Si lo puedes hacer Es tu decisión ¿Cómo funciona? Vamos por pasos Vamos por pasos Vamos entendiendo Que primero Es una decisión personal Segundo Tienes que creer Que esta información Se puede transformar Tú puedes cambiar El software Esa información Que dices Si yo fuera Hija de Dios La vamos a transformar Y que vamos a poner Si eres hija de Dios Y entonces vas a poner Yo si soy hija de Dios Yo soy De la luz Yo soy Del día Yo soy Hija de Dios Yo puedo elegir Y yo voy a cambiar Voy a transformar Este sufrimiento Por alegría Y yo voy a vivir Con gozo Y yo voy a vivir Con amor Y yo voy a vivir Y es una decisión Acuérdate Que en tu ADN Tienes una mezcla De códigos genéticos Y fotones luminosos Todos nosotros Nacimos con esas Con esa información Ana Hace una semana Entendí Que debo decidir Por el amor propio Y no pedir Porque nadie Te amará Como uno mismo Bravo Eso Bravo Bravo Ay tan linda Ana Que hermosura Me gustaría Que estuvieras aquí Te daría un abrazo Te doy un abrazo virtual Exactamente Hace una semana Entendí que debo decidir Que debo decidir Por el amor propio Y no estar rogando Y no estar rogando María me ama María me ama María me ama María me ama María que me va a amar Si ella ni siquiera Se ama a ella misma Si ella ni siquiera Cree que es hija de Dios Si ella ni siquiera Ella cree que es hija Del diablo Y de las tinieblas Ella cree que es hija De la oscuridad Y que vino a este infierno A sufrir Y que está viviendo En el infierno Que me va a amar A mi María Por Dios Es como pedirle peras Al olmo No me va a amar Ella no me va a amar Porque ella no se ama a ella Nadie me va a amar Nadie Excepto Que yo me ame Y cuando yo empiezo a amarme Entonces empiezo a generar Otro tipo de energía Entonces Mujeres Este reto se va a acabar Si desde que te sigo Para felicitarme a mi misma Bravo Eso Eso Ay que rico Me encanta Y sabes cual es la alegría Más grande que a mi me da Escuchar Que las personas Encuentran un propósito En su vida Sabes cual es la alegría Más grande que yo siento Cuando veo que otra persona Está feliz A mi eso me hace sentir Placer Eso me hace sentir gozo Eso me hace sentir Muy bien Entonces mira que yo Genero Mi propio Mi propia energía Entonces La conciencia Es la forma Como percibes el mundo La conciencia Es lo que piensas Es lo que sientes Y dices Actúas generando Y actúas generando resultados Para terminar Buscar la conciencia En el cerebro Es como mirar A la radio En busca De un locutor Eso lo dijo Nacen Nacen Genamein Ok ¿Sabes cual es el obstáculo Para vivir en el cielo? ¿Sabes cual es el obstáculo Para vivir en el cielo? Me gustaría que me dijeras Te voy a dejar con esta pregunta ¿Sabes cual es el obstáculo Para vivir en el cielo? El obstáculo Para vivir en el cielo Es la conciencia Tienes que reprogramarte La conciencia Crea la realidad Utilizar las ciencias Aplicadas de la física cuántica Para proyectar Tu nueva realidad Es una manera De transformar Tu futuro Por favor Entienda esto El obstáculo Para vivir en el cielo Es la conciencia Vivía en un hueco De pensar Que no me aman Pero yo soy Lo más lindo Exactamente Exactamente Y no nos lo tiene que decir nadie Yo soy la verdad Y la vida Yo soy la verdad Y la vida Yo soy el alfa Y el omega Yo soy el principio Y el fin Y yo soy Y Dios Me dio a mí Mejor dicho Es que A mí me encanta Lo que escribió Isadora Todos somos creazón De Dios Pero solo aquellos Que le recibimos Y reconocemos a Jesús Como nuestro salvador Somos llamados Hijos de Dios Y él nos dio un ejemplo Y me encanta Y me fascina Porque él es Eso es una Él se Él se creía Yo soy hija de Dios Yo soy hija Todos tenemos un padre Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdónanos Las ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Es una decisión Es una decisión Exactamente Bueno mujeres La conciencia es atención Energía La intención Es Creencia Convicción Certeza Opinión Idea Fe Ideología Superstición Religión Secta Dorma Opinión Uy muchachas Tenemos mucho que aprender Bueno mujeres hermosas Las dejo por hoy Ay miren que belleza Lo que vamos a tratar La mujer del futuro Es un ser Crístico de luz A ustedes les gusta este tema Muchachas A mi me encanta Mira que hermosura La mujer Del futuro Es un ser Crístico De luz Ay a mi me encanta Ese tema Bueno mujeres hermosas Las quiero mucho Ana Muchas gracias Por tu testimonio Vivir en un hueco Pensar que no me aman Pero soy lo más lindo Exactamente Somos hermosas Divinas Preciosas Para los ojos De Dios Somos unas mujeres Bendecidas Y agradecidas Con la vida Bueno mujeres La mujer del futuro Es un ser Crístico de luz Dejemos de buscar Dejemos de buscar La conciencia En un lado Porque no es física La conciencia Es un programa Es una creencia Es un dogma Es una idea Es un software No tiene forma Es invisible Y de esa manera Entendemos esta parte De buscar la conciencia En el cerebro Es como mirar La radio En busca De un locutor Bueno mujeres hermosas Las quiero mucho A lo último María Yuyis Reyes ¿Qué pasó María Yuyis Reyes? Que no escribiste ¿Sí viste? No puedo escribir por ti Nadie puede escribir por ti Solamente tú Lo puedes hacer Bueno mujeres hermosas Las quiero mucho Chao Chao